hola qué buscas voy a dejar esto aquí no se lo pueden comer cola no se lo pueden comer tienes que esperar que yo venga con la tienes que esperar que yo venga siéntate esperar que yo venga no no puede ninguna de las dos ustedes no uno no puede hacer un reto con ustedes ni nada vivo y cola no puede jugar un ratito tienen que esperar que yo regrese no se puede jugar con ustedes no se puede ya vivo ya tiene que esperar que yo regrese pero tienen que esperar que yo regrese dije no no dije no ya no espérense que yo regrese ok cola dije no no es no dije no dije no coli no coli no